Amigos, muy buenas noches o días en España, en México. Dentro de 18 segundos se renovará la actividad de Zona Networks en Misiones. Vamos a ver qué tal aparece la página y a continuar con las misiones de las tareas en Zona Networks. Son 5 dólares diarios y pues vamos a empezar a las tareas según ya es. Según ya de empezar y bueno, a partir de este momento hay que entrar a Zona Networks para seguir con las misiones. Yo creo que en un momento más va a seguir y esa es la noticia del último momento en Zona Networks. Muchas gracias por ver mi video y Dios los bendiga. Gracias.